¡Wapur y Secretos Noticias para el día de hoy! Prepárate porque tenemos buena información para el día de hoy lunes, así que arrancamos de esta manera. Siguen las empresas de criptomonedas cayendo, Wapur, y esto no es buena señal. Esta vez el protocolo DeFi Porter Finance cierra la plataforma de emisión de bonos después de solamente un mes de operaciones. Porter Finance, un protocolo de finanzas descentralizadas o DeFi basado en la cadena de bloques de Ethereum, anunció el martes que cerrará su plataforma de emisión de bonos. Al explicar en la discusión, Porter Finance dijo lo siguiente. Mirando hacia el futuro, no confiamos en que haya grandes entradas de demanda de préstamos para estos productos DeFi de renta fija como los que se ofrecen a través de Porter Finance. Esto se debe a que principalmente la competitividad de las tasas ofrecidas en las finanzas tradicionales y la falta de DeFi de renta fija institucional con la adopción durante el año pasado, tampoco estamos dispuestos a asumir el riesgo legal asociado a las ofertas de bonos. Así que anunciaron otra empresa que desaparece, Wapurri, y todavía faltan muchas más que en este camino, en esta bajada, en este criptocrash, van a seguir desapareciendo. Coméntame aquí cuál tú crees que va a ser la otra empresa que va a desaparecer. Y los mineros se preparan para una venta masiva de Bitcoin, sí, así como lo escuchas. For Scientific, un minero de criptomonedas, vendió más de 165 millones de dólares en Bitcoin solamente el mes pasado, ya que la inflación y la inestabilidad del mercado aumentaron la presión sobre las criptoempresas que cotizan en la bolsa de valores. La compañía que cotiza en el Nasdaq vendió 7.202 Bitcoin en junio a precio promedio de 23.000 dólares, dejándola con solo 1.959 Bitcoin. Eso fue lo que dijeron ayer los ejecutivos. La empresa también declaró que continuará vendiendo Bitcoin autominado para cubrir sus gastos, financiar la expansión, pagar deudas y preservar la liquidez. Muchos mineros anteriormente tenían tesorerías considerables en Bitcoin, pero la recesión del mercado ha hecho que la estrategia sea menos viable, lo que obligó a algunos a vender sus tendencias para financiar los gastos. Sin embargo, existe la preocupación de que estos volcados puedan hacer que los precios de Bitcoin caigan aún más, lo que agravaría la situación. Vámonos, aprovecho para compartirte el último video que dice, mira, aquí lo tienes, 5 tips totalmente gratis que tienes que tener en cuentas antes de invertir en criptomonedas de manera segura. Pero si ya estás invirtiendo, estoy seguro que le vas a sacar provecho también a ese video, porque forma parte de una serie de un curso gratis que estoy desarrollando de introducción a las criptomonedas, pero está enfocado para la gente que ya está en las criptomonedas y también para los nuevos, así que mira lo que te vas a sorprender, seguro le sacas provecho. Por otro lado, Guapuris, Corea y Estados Unidos se acuerdan compartir datos de investigación sobre luna y terra. El ministro de Justicia de Corea del Sur, Han Dong Wong, visitó recientemente Nueva York para examinar varios métodos en los que los dos países podrían colaborar en investigaciones relacionadas con delitos financieros, en particular los delitos relacionados con las criptomonedas. El martes se reunieron y las dos partes discutieron métodos para intercambiar información y profundizar la colaboración para tomar medidas oportunas sobre el creciente número de fraudes de valores relacionados con el mercado de activos digitales. Según los informes, las dos partes acordaron intercambiar sus datos de investigaciones más recientes sobre el tema de Terra Luna. Ambas naciones están investigando el desastre del ecosistema de Terra de 40 mil millones de dólares. Estados Unidos acaba de iniciar una investigación sobre el cofundador de Terra, Doca Wong, mientras que las autoridades de Corea del Sur están investigando una variedad de acusaciones que incluyen fraude, manipulación del mercado y evasión de impuestos. Así que se pone la cosa candela para Doca Wong. Llegamos a la parte final del Guaporri. ¡Chao, comentarios! ¡Fuuu!